¡Chulis! ¿Cómo están? Yo estoy bien feliz de la vida porque hoy es un día muy, pero muy, pero muy especial y aprovechamos para hacer este video que alguien me pidió que hiciera video de asado argentino, pero pues como estamos en Semana Santa y eso no se dio lo del asado argentino, pero viene algo, si no se puede comer carne, pero viene algo padrísimo porque vamos a hacer mariscos y vamos a aprovechar este día porque justo es el cumpleaños de mi santo padre. Bueno, santo, santo, lo que se dice santo, no. Y padre, padre, lo que se dice padre, pues no sabemos, pero es lo que nos han dicho, que sí es mi papá y pues yo lo quiero como si fuera mi padre. Eso mero. Entonces, pues con motivo de la festejancia, ¿eh? Es el mejor padre de todos los padres que he tenido a lo largo de toda mi vida en todo el mundo. Él ha sido el mejor y lo vamos a festejar. Ya más adelante saldrá en algún videíto. Y bueno, el punto es que el guapo se puso guapo y decidió que hoy vamos a hacer, vamos a hacer, porque yo ya ayudé a lavar los limones, vamos a hacer un asado de mariscos, o ¿cómo se le puede llamar? Mariscos de asado. Sí, mariscos, pero también, vean el detalle, hay un pollo ahí, hay un pollo. Para la gente que no puede comer mariscos, porque se atascó comiendo carne, entonces está con la gota y el médico los castigó y no pueden probar mariscos. Soy yo. Así es, el guapo, como buen argentino, se ha atascado de asados argentinos estos días y hoy no puede comer ni carne ni mariscos. Así que yo haré la degustación para que, para él es el pollito. Y bueno, les vamos a ir mostrando, ahorita en la parrilla ya tenemos el pollo del guapo y tenemos pulpo. El pulpo la verdad es que se ve bastante bueno, pero en otra toma les voy a mostrar lo que viene, que son unas colas de langosta que, ¡ah, hijo! Se ve que van a estar bien, bien buenas. Así que más adelante vamos a seguir con el videíto, vamos a seguir festejando el cumple del padre, más padre de todos los padres que he tenido a lo largo de toda mi vida. Y acá la bulla con la prima, que ahorita no sale, pero siempre, siempre presenta en los videos. Y a decir salud y todo. Así que ahorita, a ver, ahí. Salud, vinito. Ahí está, el vinito del guapo, que tampoco puede tomar, pero pues... El parrillero no se debe deshidratar, siempre tiene que beber algo. Ahí está, ahorita regresamos. A ver qué pasa, a ver qué tal que va. Ah, chulos, y aquí les estamos mostrando las colas de langosta, que van a ir a la parrilla. No es por nada, pero se ven espectaculares. El guapo no sé qué proceso va a hacer, pero ya tiene ahí el ajito, ya tiene limón, tiene mantequilla, más para allá. El ajo fue envuelto en aluminio, se echó ahí al carbón, se rostizó para que quede blando. Ahora se va a machacar, se va a calentar en el sartén de hierro con mantequilla. Se le va a agregar el ajo machacado y aparte el limón. Y eso es lo que va a condimentar y darle el sabor a las colas de langosta. Mmm, qué rico, delicioso. A ver qué tal. ¿Ve? El tortizo lo macho. Es que es como un puré. Como un puré. Y al limón. En el sartén de hierro. De hierro fundido. ¿Ve? Se hace como un puré. ¿Ok? Y esto se va a integrar ahí con la mantequilla. Bueno, ya empezamos la preparación del aderezo o el condimento, como quieran llamarle. Estamos derritiendo mantequilla en el sartén de hierro. Ahora le vamos a integrar el ajo previamente rostizado y machacado. Qué rico, es como una crema, ¿no? Como una salsa para ponerle la cola de las langostas. Exactamente. Con eso se va a darle el sabor. Ya fueron saladas y se les colocó limón. Pero esto le va a dar un toque extra. Claro. Para mí esto es lo que realmente le da el sabor. El ajo rostizado. Súper bien. ¿Ve? Ahí va. Comenzamos a integrar. El ajo rostilizado saboriza muy, muy bien a cualquier comida. Sobre todo a los mariscos. Langosta. Lo que ustedes gusten. Aparte el ajo es bueno, ¿no? Para la salud. Sí. Y es lo mejor, lo que más sazona en cualquier platillo. No puede faltar el ajo. Chuli, sí, ya llegamos a la mejor parte. Ya pusieron la cola. Ahora sí que ya pusieron la cola en la parrilla. Las colas de las langostas a la parrilla y ya las está marinando. Sí se puede llamar así, ¿no? Marinar. Claro, exacto. Le estamos agregando la mantequilla con el ajo rostizado y el limón. Para que tomen un sabor delicioso. Me estoy ahumando. El fuego está fuerte. Y bueno, esto va a salir espectacular. Ya los comensales, ya daremos nuestra opinión, nuestro punto de vista. Pero mientras se ve buenísimo. Y la salsita que hizo, la cremita, huele bastante bien. Ahí se aprecian las colas. Ahí están las colas. Y la salsita, ya tenemos hambre, ya queremos comer. Ya queremos probar la mariscada, la mariscada. La queremos probar. Menea esas colas. Menea esa cola. Meneala, meneala. 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 Pues ya salió el pulpo, Chulis Ya salió lo primero Vamos a probar a ver qué tal Se ve bastante bueno Bastante bueno Y bueno Vamos a degustar, Chulis ¿Qué tal quedó el pulpo? Delicioso Muy bien Limón, sal Mantequilla Ajo, ajo rotizado Muy bueno ¿El pulpo qué tal? Delicioso Muy bueno ¿El festejado? También muy bueno y delicioso Creo que soy festejado ¿Qué tal el pulpo? Ceñito, porque te quería decir señorita Pero pues ya no, ¿verdad? Muy bien Delicioso ¿Cómo? ¿Cómo? También ya salió el pollito asado Que lo preparó con chimichurri Si no me equivoco Chimichurri argentino Aquí está y no es por nada Pero también quedó delicioso Ahí está el pulpito El pollo ¿Qué tal? Acompañado con un buen vinito ¿Qué tal vas? Bien, bien, bien Muy bien No, le digo a ver No, le digo a ver ¿Qué tal está? Muy bueno ¿Sí? Hasta parece que lo preparé yo Ay Y la otra comiendo también Quedó tan bueno como tú lo haces Quedó casi No, es igual Y por allá, ¿cómo va el asunto? Muy bien, estamos cobrando ahí la cuadrita de langosta Están gratinadas, ¿verdad? Sí Y sopancito de ajo acá Ay, qué rico Qué tal el proceso? Bien, bien Satisfactorio Aunque uno traga humo, calor y transpira Vale la pena Eso Delicioso Mira nomás Esas colas Mira nomás Esas colas Ay, sabor Ya salieron las langostas ¿Qué tal el proceso? ¿Qué piensas acerca de...? Entusiasmado Ansioso Y motivado Para la próxima parrillada Las vamos a probar a ver qué tal Sí Espectacular Magiva A ver Y aquí está como quedaron gratinadas Estas colas de langosta No es por nada Pero se ven deliciosas Aquí unos dicen que ya las están probando Y dicen que sí, están deliciosas ¿Sí están deliciosas? Sí Están Gracias A ver Están súper ricas Gracias a Dios ¿Sí? ¿Mejor que en restaurante o ahí se va? Mejor que pongan su propio restaurante Ah, vamos Esto es doble aplauso Bravo al parrillero A ustedes, a ustedes que son los artífices Sin un parrillero no hay nada sin su público Eso Vamos a probar, yo voy a degustar porque pues nomás me platican pero no sé Vamos a ver Con ustedes puro comer y comer y comer Sí Ahí está Ya comí pollo Ya comí pulpo Ahora cola de langosta A ver, Rafa, a ver qué hay A ver, qué hay Cola de sirena Cola de pano Una cola de pano Delicioso A ver, vamos a ver cómo la prueba Ahí está, mira Muy bueno Delicioso Pues provecho Muy provecho Buen provecho Muy bien Muy bueno Bien Chau Gracias por ver el video.